El 3 de enero del 2023 marcó un giro inesperado en mi vida. Nunca imaginé que ese momento cambiaría tanto mi destino. Fue el primer paso hace un año lleno de sueños y momentos increíbles. Este título no solo representó una posición, sino el compromiso de seguir representando a Moyendo por donde vaya. Agradezco a cada persona que ha sido parte de este viaje y espero seguir siendo un orgullo para mi querido Puerto Bravo. Mi misión no concluye aquí. Me siento plenamente satisfecha y orgullosa de haber vivido una de las mejores etapas de mi vida en torno a mi querido Moyendo. Representarlos en el certamen Reina de la Ciudad de Arequipa ha sido un honor inigualable. Después de ocho años Moyendo recuperé el título de Virreina de la Ciudad. Cada paso en esta travesía ha sido respaldado por el cariño incondicional de aquellos que me dieron crecer. Expreso mi gratitud a todos los que me siguieron en este proceso. Si algo he aprendido a lo largo de este camino es que el cariño de ustedes es el mejor motor e impulso. Comprendí que este proceso no sería fácil, pero al vivirlo, disfrutarlo y agradecer en todo momento a quienes formaron parte de este aprendizaje. Supe que el resultado sería satisfactorio. Gracias a mi familia, que siempre fue mi mayor soporte, agradezco a la organización MismoYendo y a Elitar por confiar en mí. Siempre llevaré en mi corazón el afecto y la comprensión de Alfonsito, un gran aliado en este camino. Y a Alison por su apoyo incondicional. Fuiste una de las primeras personas que creyó en mí. Todo este crecimiento ha sido por y para ustedes. Me llevo no solo una corona, sino también experiencias y lecciones que han moldeado a la mujer que soy hoy. Aprecio profundamente el apoyo de cada uno de ustedes, que me ha inspirado a ser más fuerte, compasiva y segura de mí mismo. Aquí estoy. Lista para iniciar un nuevo capítulo de mi vida. Orgullosa de mi transformación en este emocionante sueño. Gracias MismoYendo. Se despide de ustedes Fabiana Paredes, MismoYendo 2023, su reina correcta. ¡Gracias por ver el video! Labrador yng Bible en la palabra de mi vida. Espero que estarAPA con el cu Sasal.